Noticias Diosesanas Noticias Parroquiales Padre Gabriel Alcantarilla Nuevo Vicario Territorial de Atlihuetsía En la iglesia que resguarda los pasajes artísticos del martirio de los heraldos tlaxcaltecas Cristóbal Antonio y Juan Nuestro obispo Monseñor Francisco Moreno Barrón Presentó al Padre Gabriel Alcantarilla Sánchez ante la comunidad de Santa María Atlihuetsía Como nuevo vicario territorial el pasado domingo 30 de agosto Monseñor Francisco agregó que otra de las responsabilidades que desempeñará el Padre Gabriel Será estar al frente de la rectoría del Santuario Diosesano de los Niños Mártires de Tlaxcala Protomártires de América Latina y recordó que en el quinto centenario del nacimiento de estos niños Se está preparando una gran fiesta para el 14 de noviembre de este año Toma posesión el Padre Eustorgio de la Parroquia de Santiago Apóstol Tetla El día 31 de agosto del presente año en un ambiente de júbilo y alegría La comunidad parroquial de Santiago Apóstol Tetla dio la más cordial bienvenida al presbítero Eustorgio Gutiérrez Vázquez Como su nuevo párroco Que Dios bendiga su nueva encomienda pastoral Toma posesión el Padre Juan García Muñoz En un ambiente de fiesta y acompañado de un gran centenar de fieles de la comunidad de Ixtenco El presbítero Juan García Muñoz arribó a su nueva comunidad Para tomar posesión de la cuasiparroquia de Santa María de la Natividad en Acuitlapilco Familiares, amigos y representantes del presbítero de Tlaxcala Acompañaron al nuevo párroco durante esta celebración La parroquia del Carmen Tequesquitla inició el nuevo ciclo de catequesis infantil 2015-2016 En la celebración eucarística de inicio de curso Cada una de las catequistas renovó su compromiso para trabajar con entusiasmo En la catequesis infantil de la parroquia Asimismo, en esta misma comunidad parroquial se realizó el Santo Jubileo 2015 En esta memorable celebración se llevó a cabo la Procesión de las Espigas Una tradición llena de amor y júbilo que consiste en una noche en compañía de Jesús Sacramentado Gracias a todos por participar La capilla, el valor de la parroquia de Santo Toribio Xicotzingo Celebró su Santo Jubileo 2015 Con gran alegría y fe se llevó a cabo tan memorable celebración La parroquia de Teolo Cholco se vistió de gala al celebrar a su Santo Patrón San Luis Obispo Hijo del Rey Nápoles nacido en 1274 Muestras de gratitud, amor y fe se notaron en cada una de las celebraciones En honor a este gran santo de nuestra Iglesia Agradecemos a todos los que participaron e hicieron posible esta gran celebración La parroquia de la Santísima Trinidad celebró su 29 aniversario Hace 29 años, Monseñor Don Luis Muní Vélez Cobar de Feliz Memoria Decretó como nueva parroquia a la Santísima Trinidad Conformada por las comunidades de San Antonio Tecoac San Antonio Tizoc San Cristóbal Oxtotlapanco Santa Catarina Aplatlaco Y Santiago Xochimilco Siendo la cabecera parroquial la Trinidad Teneyécac Y como parte de las celebraciones se llevó a cabo la Santa Misa Y al finalizar una gran kermés a beneficio de la parroquia Con motivo de los 500 años del nacimiento de los niños mártires tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan El pasado 29 de agosto la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Realizó su peregrinación anual al Santuario de los Beatos Tlaxcaltecas en Atligüetsía En compañía del párroco presbítero Virgilio Villada Domínguez Próximos eventos La Pastoral Juvenil y la Pastoral de Adolescentes te invitan a vivir una experiencia inolvidable Se acerca la velada en honor a los niños mártires tlaxcaltecas El próximo 19 de septiembre a las 20 horas en la Iglesia de Santa María Tligüetsía Llevar una vela, lounge y ropa cómoda y abrigadora Si tu grupo, movimiento o parroquia cuentan con estandarte o bandera a favor de llevarlo Prepárate, te esperamos Te invitamos a leer los artículos de La Buena Nueva, página publicada todos los sábados en el periódico El Sol de Tlaxcala No te pierdas todos los miércoles la cápsula informativa de los niños mártires tlaxcaltecas Para conocer más sobre la vida de los Beatos Cristóbal, Antonio y Juan Llenos de fe, esperanza y amor Roguemos a la Trinidad Santísima Para que se digne concedernos la canonización de los niños mártires de Tlaxcala Adquiere tu periódico Diosesano El Disípulo Misionero Del mes de septiembre Encuéntralo como cada mes en tu parroquia Adquiérelo y entérate de lo más relevante de nuestra diócesis Felicitaciones Felicitamos a los sacerdotes Antolín Torres Saucedo, Moisés Islas Hernández, Jesús Daniel Hernández Aguazzi, Regino Torres Ávila, César Delgado Delgado, Nicolás Flores Vázquez Que en estos primeros días del mes de septiembre cumplen un año más de vida Que el Señor les bendiga abundantemente De igual manera felicitamos a los sacerdotes que en esta semana celebran un año más de vida Un aniversario más de ordenación sacerdotal Dimas Quiroz Ortega Gabriela Alcantarilla Sánchez Luis Manuel Avendaño Montes José Luis Díaz Silva Marcos Garrido Ramírez José Luis Paredes García Antonio Sánchez Salgado Martín Zamora Vázquez Elías González Nava José Mauricio Juárez Piedras Jaime Martínez Pérez Felipe Teoso Flores Y Regino Torres Ávila Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Luis PM